Hola, hola mi gente, yo les voy a enseñar cómo preparar un té o una bebida que tiene muchas propiedades y muchos beneficios para la salud. Es canela y con la hoja de laurel. Yo les voy a enseñar cómo se debe cocinar, cómo se debe preparar, porque traen muchas propiedades y yo les voy a hacer este video para que ustedes hagan lo mismo, para que tengan este beneficio que yo estoy quedándome con los beneficios, porque me interesa cuando se trata de mi salud, mi gente. Así que aquí voy. En esta olla yo voy a cocinar, hacer mi bebida, el té. Ya está, agua lleva como 5 minutos hirviendo y ahí yo lo voy a poner. La canela, voy a poner la hoja de laurel. Es una bebida increíble para la salud que nos ayuda demasiado. Aquí ya tengo el té de canela con hoja de laurel. Trae muchos beneficios para la salud y ya tengo mi galón. Este es galón de agua que ya terminó y ahí voy a echar todo lo que ya tengo, la canela con hoja de laurel cocido. Bueno, ya está, ya lo tengo en el galón. ¿Y qué es lo que trae la canela con la hoja de laurel? Bueno, todos los propiedades traen. Controla apetito, reduce hinchazón abdominal, se convierte en aliado para quemar grasa, propiedad diuréticas, encargadas de retención de líquidos en el organismo, mi gente. También contribuye a perder peso y pues yo digo que todo lo que es beneficio para la salud hay que probar. Y este es natural y todo el mundo tenemos en nuestro alcance. También los científicos aprobó este aliado, la hoja de laurel con la canela, mi gente. Pueden buscar en el Google también. La canela tiene propiedades como antiinflamatorio, antioxidante, antimicrobianos, reductores del colesterol, mi gente. Y también ayuda para el inmunodoladores y como prometedor, como diabetes, el tipo 2, mi gente. Trae mucho beneficio este té de canela con la hoja de laurel. Así que pues mi gente, a probar, a tratar de tomar todo lo que es bueno, todo lo que ayuda para la salud. Pues hay que tomar y hay que probar. Y yo estoy haciendo este video porque yo ya lo tomé por una semana. Y después yo estoy viendo que mi pantalón talla 7, todavía mi cintura ya me quedó demasiado flojo. Así me di cuenta y yo busqué en el Google y por cierto, todo lo que yo pensaba, pues yo ya lo tengo en mi cuerpo, pues me está ayudando de todo en mi salud. Y estoy contenta y estoy feliz por eso. La canela es útil para disminuir los niveles de glogoso, colesterol, malo como el LDL y triglicéridos en la sangre, mi gente. Y además ayuda como este, caminativas para ayudar en todo eso en nuestros órganos. El cólicos también, el gases, problemas digestivos. Bueno, ayuda en todo, nos ayuda en todo. Así que mi gente, aquí les dejo mi té de canela. Ya hice mi té de canela. Ustedes pueden hacer lo mismo y tomar para la salud. Todo sirve mi gente. Está la canela y hoja de laurel en nuestro alcance. No estamos usando eso nada más canela para cuando vamos a cocinar, hacer pan dulce, pan, nada de eso. Para la salud es muy bueno y los científicos lo han comprobado y fue probado también que se puede mezclar la hoja de laurel con la canela. Así está mi gente. Muchísimas gracias. Bendiciones para todo. Bendiciones para todo.